No olvidemos que la última gran señal de compra en los títulos de Acerinox se activó una vez el precio confirmado por encima de la resistencia de los 10 euros. Desde entonces, con sus ligeras correcciones puntuales, el precio no ha parado de escalar posiciones. Ahora bien, en el corto plazo la sobrecompra es muy alta, y aunque sabemos que cuando la tendencia es muy fuerte y la sobrecompra sirve de muy poco, por no decir de nada, lo cierto es que conviene ser cautos en el corto plazo. Cautos, aquellos que quieran entrar ahora, porque se lo hicieron cuando tenían que hacerlo, al saltar por encima de los 10 euros, no tienen nada que temer y pueden seguir durmiendo a pierna suelta. De hecho, lo crean o no, lo cierto es que la proyección mínima teórica de su vida debería acercar a la cotización por encima de los 14 euros en el medio plazo.